Información local. Adrián, fue una semana y un fin de semana también, con muchos servicios de emergencia, con varios accidentes viales, así cerró la semana y así cerró también el fin de semana, y parece que así la estamos iniciando también. Hoy, muy tempranito, el personal de Cruz Ámbar habló e informó una vez más de un accidente entre dos motocicletas, ¿dónde? Entre la calle Francisco Mora al cruce de Margarita Rizo. Eran como las 7 de la mañana cuando se estaba reportando este servicio, un choque entre dos motocicletas. Como resultado, tres personas lesionadas, de las cuales solamente dos se trasladaron a un hospital del municipio para su atención médica correspondiente. Al lugar también acudió elementos de la policía municipal. El tema de los accidentes de motos, pues hemos tenido varios, o sea, ya no es moto con vehículo, ya son entre motos también. No es de extrañar, pero bueno, hoy tempranito, 7 de la mañana, se informaba de este hecho, que dejó, repito, como saldo tres personas lesionadas, dos de ellas sí requirieron del traslado a un hospital del municipio. Ayer también por la mañana nos reportaban un choque entre particulares. Esto, pues más o menos por ahí cerca del tope del Colegio de los Altos, en esta carretera Arandas-Betania. Incluso, bueno, nos hablaban que quedó obstruido ahí uno de los carriles en lo que, pues, se arreglaban, seguramente con el tema de las aseguradoras. No se nos informó de personas lesionadas. Al parecer todo terminó en daños materiales, que bueno, pues desde luego también son importantes. Pero hay el registro de estos hechos también el día de ayer domingo. Y ya si nos vamos al fin de semana, el viernes en especial hubo algunos hechos de tránsito importantes. Viernes por la tarde se hablaba de un alcance, un choque por alcance sobre lo que es ahí el libramiento, viene siendo libramiento sur, al cruce con Avenida Guadalupe Tejeda. En el lugar, pues, dos vehículos tipo familiar colisionaron por alcance. Como resultado, dos personas lesionadas en estado leve que se valoraron en el lugar. Los mismos no requirieron de traslado, se negaron al traslado de un centro hospitalario en esta vía, pues, que también ahí a esta altura. Por cierto, ¿dónde están estos reductores? Es lo que te iba a decir. O intento de reductores. ¿Habrá sido causa de estos reductores? Porque a mí si me preguntas, lo he dicho muchas veces y no voy a dejar de decirlos, si los pusieron a menos habría que haberlos pintado y haberlos notificado previos, ¿no? Pero no están ni avisados, ni pintados. Entonces, más bien que una solución, Rafa, es un problema para los que no conocen la zona, ¿no? Ya los que los ubicamos, pues, ya sabes que hay que frenar un poco, pero los que no, ni idea, ¿eh? ¿Qué es lo que pudo haber ocurrido aquí? Digo, no, no, no estoy, ni estoy afirmando, pero es una simple suposición. Pudo ser que quien sí conoce ahí la zona pudo haber reducido su velocidad para tomar estos topes y si alguien que venía detrás no los identifica, por eso pudo haberse impactado en la parte trasera. Digo, es una posibilidad, no estoy diciendo que eso haya sido, pero... Sí, sobre todo por el tipo de alcance, ¿no? Así es. Ciertamente estos topecitos, herencia de la pasada administración, pues, no, no sé qué tanto han venido a solucionar el tema o simplemente lo han generado aún más. Y también el mismo viernes por la noche algunas personas nos estuvieron marcando. Oigan, ¿saben ustedes qué ocurrió a la salida de Arandas hacia Agua Negra o Manuel Martínez Valadez, que es el nombre de esta delegación? Bueno, pues, se registró una aparatosa volcadura ahí sobre la carretera Arandas-Manuel Martínez Valadez a la altura de la telesecundaria, justo donde está esta curva muy pronunciada que también ya ha sido escenario de otros accidentes. Ahí en el lugar, una camioneta tipo pick-up, en la cual, pues, viajaba una familia, resultando como lesionados cuatro personas, dos de ellas menores de edad. Los mismos se trasladaron a un hospital del municipio para su atención médica. Al lugar se trabajó en coordinación con protección civil y bomberos, bomberos también de la ciudad y policía. Por cierto, entre los datos de este accidente, bueno, el personal de bomberos de nuestra ciudad informó que los lesionados fueron dos menores y un adulto, ellos calificados como en estado leve, y la mujer en estado regular. Ojalá que esta familia, pues, ya se encuentre fuera de peligro después de registrar esta aparatosa volcadura, Adrián, que si te das cuenta, bueno, pues, quedó fuera, incluso a algunos metros de la carretera, quedó fuera de la cinta asfáltica, y, pues, hasta el lugar se trasladaron varias ambulancias, porque se hablaba de varios lesionados. Repito, esta que al parecer era una familia que viajaba en el lugar, dos menores y un adulto en estado leve o lesiones leves, y la mujer, que en este caso sería, quiero pensar, la mamá, en estado regular. Ojalá que ya se encuentre fuera de peligro. Muy, muy aparatoso este accidente. Fíjate que urge balizar algunos tramos, ¿no? No sé si este tramo esté balizado, no estoy diciendo nada, pero hay algunos tramos que urge balizarlos, Rana. Sí, sí, sí. Digo, y aparte, pues, la precaución, ¿no? Ahí hay una curva muy prolongada, repito. El tema de la velocidad, si no conoces bien la ruta, pues, también puede generar algunas circunstancias.